Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, les tengo un vídeo más. Tengo mucha información acerca de este vídeo, pero antes de empezar quiero mostrarles el camino. Este es el barrio de La Candelaria en el primer cuadro del Centro Histórico de Bogotá. Esta es la entrada del Museo Botero al cual vamos a visitar. Este únicamente cierra los días martes. Fuera del día martes está abierto todos los días, inclusive sábados y domingos, y el costo es completamente gratuito. Pues tengo mucho que decirles acerca de este museo, el Museo Botero. Este pertenece a la colección de arte del Banco de la República. Y en el año 2000 el artista Fernando Botero donó al Banco de la República una colección de arte de 208 obras, 123 de ellas son de su propia autoría y 85 de artistas internacionales. Y pues con esta colección es que se fundó este Museo Botero, ubicado en el barrio de La Candelaria, en el Centro Histórico de la Ciudad. Mientras vemos algunas de sus obras expuestas aquí, en este museo, les cuento que esta es una de las más importantes colecciones de arte internacional que se puedan encontrar en Latinoamérica, pues gracias a la donación realizada por el maestro Fernando Botero, como les acabo de platicar, esto fue en el año 2000 al Banco de la República. El público capitalino y extranjero pues han podido acceder de manera gratuita y permanente a esta importante muestra de arte internacional, la cual pues está conformada, les reitero, por 208 obras, 123 son de él y 85 de destacados artistas internacionales. Algo que les puedo platicar de la historia de esta casa es que la primera noticia que se tiene de la casa en la que se exhibe la donación de Botero, en la cual nos encontramos, data del año de 1724, cuando el arzobispo Antonio Claudio Álvarez de Quiñones adquirió el terreno a medio construir y se ocupó en 1733 en adecuarla como habitación de los arzobispos que llegaban a la capital. Después de la muerte de Álvarez, que fue en 1736, la casa fue ocupada por los arzobispos de Santa Fe, con excepción de Martínez Compañón, Antonio Caballero y Góngora. Y bueno, pues así se cuenta que la casa tuvo chimenea, lo que en Bogotá resultaba exótico. Según José María Caballero, algunos de los viajeros se sorprendían porque solo en dos residencias encontraron el calor de la leña y los vecinos atribuían maleficios a la chimenea, pues el que se calentaba salía al frío bogotano y prontamente encontraba su final. Pues este vecindario también fue morada de personajes históricos, Luis Caicedo y Flores, alcalde de primer voto de la ciudad, cuya casa estaba en el sitio de la actual Plazoleta de Vázquez Ceballos, José Ignacio de Márquez, presidente de la Nueva Granada, Juan Hernández de Alba, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, Francisco Cortázar y Primo Grut. Pues como pueden darse cuenta, la casa ha sido, ha pasado por manos de arzobispos, por manos de políticos, fue un palacio, también fue biblioteca, etc. Pero bueno, una de las cosas de visitar el placer del Museo de Botero, vean estas exposiciones, estos cuadros, me encantan. Este museo ha sido instalado, pues en la bella casa de patio, que hasta finales de 1999, albergaba la colección de arte del Banco de la República. El maestro Fernando Botero la escogió personalmente, pues guardaba gratos recuerdos de la presentación de su serie, La Corrida, en estas mismas salas. La casa ha sido completamente readecuada, pero de manera muy sutil, sin gestos formales innecesarios, teniendo como único cambio aparente, la apertura de unos vanos, para que el magnífico patio central, que ya les voy a mostrar más adelante, tuviera una mayor presencia en el vestíbulo de acceso. Este cuadro lo tengo en litografía, en la pared de mi casa, me encanta, mi casa parece museo con esta litografía. Bueno, pues les sigo platicando, aquí está el patio central, que les acabo de mencionar. Botero mismo guió la museografía, con un criterio de sobriedad, en el cual se privilegian el blanco y el verde, característicos de la arquitectura, de la zona de la Candelaria. Con esta paleta de colores, que va del blanco al gris, y del verde oscuro al negro, se manejaron las diferentes superficies, entre ellas las puertas, la ventanería, los pasamanos, la señalización, los muros, etc. Además, otro componente esencial de la propuesta museográfica, es la luz. La luz natural, en abundancia en las áreas comunes, como lo pueden percibir, en los vestíbulos, corredores, y patios, y la luz artificial cálida, en las salas, pues mantienen una cierta penumbra, al interior, en función de lograr un ambiente, de un ligero dramatismo, se puede decir, en donde las obras están iluminadas, de manera perfecta, y precisa. Además, en todos los ejes visuales, hay siempre una obra tridimensional, como remate, que actúa como bisagra, entre una sala, y la siguiente. Los textos, se han limitado, a la ficha de identificación, para hacer énfasis, en la obra misma, y en su disfrute visual. Pueden ver, aquí están las etiquetas. Este museo, pues ha dado, su carácter cerrado, y su disposición, en una casa, especialmente adecuada, para tal fin. Además, configuran un ente, con una autonomía propia. Esto es, un verdadero museo, para Colombia. En varias ocasiones, Botero ha relatado, como su primer acercamiento, al arte universal, fue a través de reproducciones, en estampas y libros, dado que en el país, no existían, colecciones de arte universal, en entidades públicas. Para todos aquellos, la mayoría que, pues no pueden viajar, a Europa o Norteamérica, para ver los originales, la historia del arte, se convierte, en la historia, de las imágenes del arte. Las reproducciones, de pinturas, o esculturas, en libros, estampas, o diapositivas, reducen la obra, a dos dimensiones, hacen que se pierda, la escala, falsean el color, obliteran la textura, hacen que una miniatura, y un mural, tengan el mismo tamaño, establecen, una coexistencia obligada, entre dos obras, en resumen, reducen la experiencia artística, ahí estoy sacándole la lengua, a este cuadro, que me encantó, los esfuerzos, realizados por instituciones, como el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno, y la Biblioteca, Luis Ángel Arango, del Banco de la República, por traer exposiciones, de artistas clásicos, modernos, o contemporáneos, para presentarlas temporalmente, en sus salas, solucionan parcialmente, el problema, pero su acción, y su cubrimiento, son limitados en el tiempo, por los plazos cortos, de itinerancia, de las exposiciones, internacionales, entonces, pues, aquí estamos percibiendo, cuál es la disposición, de las salas, cuáles son los cuadros, que conectan, entre una sala y otra, la iluminación, los colores, que les acabo de platicar, es muy bonito, vale la pena, si eres un turista, tienes que visitar, es visita obligada, en Bogotá, una de las actividades, para hacer, es visitar, el Banco de la República, que se encuentra, en la zona de la Candelaria, les repito, esto se encuentra, atrás de la Catedral, de la Plaza Mayor, del Centro Histórico de Bogotá, en el Centro Histórico de Bogotá, pues, les voy a hacer, una remembranza, acerca de la biografía, de Fernando Botero, quien nació el 19 de abril de 1932, en Medellín, en el seno de la familia, conformada por David Botero, Flor Angulo, y su hermano, cuatro años mayor, Juan David, en 1936, nace su hermano menor Rodrigo, y fallece su papá, a partir de 1938, realiza estudios de primaria, en el Ateneo Antioqueño, y el bachillerato, en la Bolivariana, en 1944, asiste a la escuela de torero, en la plaza de la Macarena, de Medellín, con el banderillero, Aranguito, a petición de un tío, un tío se lo pidió, quien no se imaginaba, que su verdadera vocación, era la pintura, tuvo un percance, con los toros, lo que hizo que, pues, se alejara de esta, de esta práctica, es de notar, que en ese periodo, hizo su primera obra, una acuarela de un torero, una vez que su familia, comprendió su vocación, Botero realizó su primera exposición, en Medellín, en el año de 1948, realizó ilustraciones, para un periódico no local, llamado El Colombiano, con lo que financiaba, sus estudios, además redactó, un artículo sobre Picasso, lo que le acarreó, la expulsión del colegio bolivariana, plantel en el que él estudiaba, ya que sus dibujos, fueron considerados, como obscenos, estamos viendo, las esculturas, características y emblemáticas, de hecho, hay una exposición itinerante, a nivel mundial, que lleva estas esculturas, a una máxima expresión, con dimensiones gigantescas, no sé en qué parte del mundo, se encuentra ahorita, pero es una exposición itinerante, ok, bueno, les sigo platicando, que, bueno, fue expulsado, del colegio bolivariano, y debió culminar, sus estudios, en el liceo, de la universidad de Antioquia, itinera, entre sus afamados estudios, de esculturas, de Pietrasanta, Italia, hilos de pintura, en París, Francia, Nueva York, y de Monte Carlo, asimismo, dedica tiempo al dibujo, algunos días al año, en Siguatanejo, México, y Río Negro, en Colombia, y pues lo que se puede decir, de este pintor y escultor, Fernando Botero, en Bogotá, fue que una vez terminados, sus estudios secundarios, en 1950, se trasladó a Bogotá, en 1951, donde tuvo contacto directo, con algunos de los intelectuales, colombianos, más importantes de la época, asimismo, en ese mismo año, Botero realizó, sus dos primeras exposiciones, individuales, y en la galería, Leo Matiz, dio un muy buen avance, a su carrera, posteriormente, se radicó en Tolú, en la costa caribe, colombiana, donde se dedicó a pintar, en la pensión de Isolina García, y pagó su estadía, con un mural, a su regreso a Bogotá, frente con el óleo, frente al mar, ganó el segundo puesto, en el noveno salón, nacional de artistas, en 1952, con el dinero recibido, por el premio, y con la venta, de algunas de sus obras, Botero llega a Europa, en el barco italiano, Uso di Mare, que sale, desde el puerto de Buenaventura, en el pacífico colombiano, llega a España, primero a Barcelona, y se establece luego en Madrid, donde se inscribe, en la Real Academia de Arte, de San Fernando, y para garantizar, su sostenimiento, hace dibujos y pinturas, a las afueras, del Museo del Prado, en 1953, pasa el verano, en París, con el cineasta, Ricardo Irragarri, y luego se muda con él, a Florencia, se inscribe, en la Academia de San Marcos, donde recibió, un fuerte influjo del arte, del renacimiento italiano, estudiando, la obra de Piero de la Francesca, Paola Uccello, Tiziano, entre otros, su encuentro, con el libro, Los pintores italianos, del renacimiento, de Bernard Berenson, y con la obra de Paolo Uccello, serán determinantes, para su experimentación, con el volumen de la pintura, especialmente, por la noción, de valores táctiles, y tridimensionales, que Berenson, le adjudica a Uccello, y Giotto, en sus obras, ok, bueno, regreso, tras su regreso de Italia, en 1955, Fernando Botero, decide hacer una exposición, en Bogotá, de las obras realizadas, en Europa, de las cuales, obtuvo muchas críticas, pues en ese momento, el país estaba influido, por la guardia, guardia, vanguardia francesa, perdón, lo que le acarrió, una fría recepción, luego de esta difícil experiencia, Botero, se casó con Gloria Sea, con quien en 1956, partió a la ciudad de México, nuevas influencias, se van haciendo visibles, en su obra, especialmente, la del pintor colombiano, Alejandro Obregón, con su lenguaje moderno, y la del mexicano, Rufino Tamayo, con su desbordante color, por otra parte, la obra del muralismo mexicano, que tanto le había, desvelado en su juventud, ahora parece, desilusionarte, desilusionarle, perdón, por lo cual, decide estudiar, sus nuevas influencias, y centrarse, durante un tiempo, en la experimentación, del volumen, a partir de bodegones, a partir de esta indagación, Botero, descubre un lenguaje propio, que primero, se evidencia, en objetos, de sus naturalezas muertas, y que posteriormente, empieza a crear, en personajes humanos, que interactúan, con sus objetos, un año después, se expuso, por primera vez, en Nueva York, el éxito, comenzaba a acompañarle, y Fernando Botero, logró intensificar, sus batallas personales, sus combates, lienzo a lienzo, del arte contra el tiempo, y de la belleza, contra la muerte, Botero, regresa a Bogotá, en el año de 1958, donde fue nombrado, docente de la escuela, de bellas artes, en la Universidad Nacional, de Colombia, este presenta, una obra, de formato grande, al décimo salón, de artistas colombianos, concebida, con la conciencia, de ser, una obra maestra, Botero, obtiene, la cámara, Degli Sposi, homenaje a la Mategna, el primer premio, en el salón, consolidándose, como el pintor, más importante, de este año, en Colombia, esto fue, en 1958, ese mismo año, expuso, en varias galerías, de Estados Unidos, en una de estas, exitosas exhibiciones, del mismo año, la cámara, Degli Sposi, es vendida, a un empresario, en Chicago, y desde entonces, la obra, desaparece, numerosos críticos, e historiadores, de arte latinoamericanos, han señalado, esta, como una de las, obras más importantes, del arte colombiano, por ser un punto, de la consolidación, del lenguaje pictórico, de Fernando Botero, y por abrir las puertas, a la nueva figuración, que después, experimentarían, otros pintores jóvenes, la obra, ha causado, una gran polémica, al ser inicialmente, descartada, del salón, luego fue reintegrada, y finalmente premiada, despertaba, una tremenda duda, en el público, y en los jurados, que inicialmente, concibieron la obra, como una caricatura, de la cámara, de los esposos, del pintor renacentista, Andrea Mantegna, Martea Trava, tuvo que mediar, para explicar, que los artistas, hacían recreaciones, artísticas, de las cuales, aludían, o hacían homenajes, a otras obras, que les precedían, y que el lenguaje, feísta, usado por Botero, era una pintura, de gran calidad, y poder visual, en el matrimonio, con Gloria Sea, directora del Museo de Arte Moderno, de Bogotá, Botero, tuvo tres hijos, Fernando, Lina, y Juan Carlos, este último, nacido, el mismo año, en el que decide, separarse, de su primera esposa, pues actualmente, Fernando Botero, es un pintor, escultor, y dibujante colombiano, domiciliado, en Pietrasanta, Italia, París, Mónaco, y Nueva York, un gran representante, del arte colombiano, me impresiona, muy bonitos, los cuadros, esta donación, que hizo al Banco de la República, vale la pena visitarla, si eres un turista, si eres un nacional, no dejes de visitarla, en Bogotá, cabe mencionar, que en Medellín, se encuentra el museo, con los mejores cuadros, y de Fernando Botero, de donde él es originario, pero en Bogotá, también se encuentra, esta exposición, abierta al público, les reitero, solamente cierra, los días martes, y actualmente, por la contingencia, está cerrado, hasta el 30 de abril, está cerrado, desde el 14 de marzo, hasta el 30 de abril, bueno, pues amigos, espero que les haya gustado, les ofrezco una disculpa, por el formato, en el que se subió, pero algo sucedió, con la aplicación, donde hago las ediciones, puesto que, no sé qué pasó, pero, me cambia el formato, por completo, así que, pues espero, al menos puedan disfrutar, estas exposiciones, estamos viendo, las esculturas, que hace Fernando Botero, cabe mencionar, que en 1976, fue cuando, Fernando Botero, hizo su primera donación, al museo, de Antioquía, esto consistió, en siete óleos, un pastel, y dos acuarelas, ok, bueno, y su última donación, fue en el 2012, cuando donó, la serie, el Viacrucis, al museo, de Antioquia, otra vez, bueno amigos, pues esto es parte, del museo, el Banco de la República, en el centro, en la parte, del barrio, de la Candelaria, nos vemos, espero lo hayan disfrutado, hasta pronto amigos, chao, chau,